bueno, entonces como les venía diciendo la respiración celular y el metabolismo ocurren todo el tiempo no es que puede estar en el 6 como dejarlo como último puede estar en el 6 como puede estar en el 1 como puede estar en cualquier lado porque la endodermis, por ejemplo requiere energía para funcionar entonces, si no tiene ATP ¿cómo va a funcionar? entonces la respiración celular ocurre todo el tiempo y el metabolismo también para producir diferentes sustancias o para producir nueva membrana plasmática para producir nueva pared celular el metabolismo está todo el tiempo están todos los niveles igual que la respiración celular y la eliminación del producto tampoco es lo último sino que continuamente se van eliminando y creando nuevas sustancias entonces el 6 y el 7 podrían estar en cualquier lugar no necesariamente son los últimos pasos eso que quede bien claro entonces, transporte de agua y nutrientes el principal órgano de sostén la raíz entre funciones también se encuentra la aplicación la absorción, el transporte el almacenamiento de sustancias porque la raíz, recordemos que también en algunas plantas resulta ser un órgano de almacenamiento entonces la batata se modifica la zonoría se modifica y en el apio no tenemos una real real modificación porque no es que es la raíz la que va a hacer la función de reservar sino que va a hacer la función directamente de anclaje y absorción ¿sí? entonces acá tenemos recordar el tema de lo que es la endodermis ¿sí? y el tema de el filtraje ¿sí? con o sin banda de capir pero bueno va a ser el tema de filtrar ¿sí? filtrar lo que se conoce como salvia bruta o también agua y nutrientes minerales ¿sí? entonces ¿cómo es que empieza todo? ¿sí? y acá vamos a introducir este concepto desde la química ¿sí? que es de la osmus ¿sí? ¿por qué? porque la planta ¿sí? para poder vivir y llevar agua a una altura a veces bastante loca como puede ser más de 100 metros de alto ¿sí? como la planta más alta del mundo que tiene 115 casi 116 metros entonces ¿cómo hace la planta para llevar hasta allá arriba? ¿sí? bueno y lo hace valiéndose de la osmusis como uno de los procesos principales ¿sí? entonces la osmusis ¿qué era? bueno era ese fenómeno que ocurría cuando tenemos una membrana semipermeable por el cual puede pasar líquido pero no pueden pasar solutos a voluntad el líquido sí puede pasar pero los solutos no entonces los solutos son las sales entonces ¿qué pasa? cuando tenemos diferencia de sales de un lado de la membrana y del otro el agua lo que hace es ir siempre a donde hay más sal para diluir ese lugar donde hay más sal que quede menos salado por decirlo así y se equipare la cantidad de sal de un lado y del otro entonces el agua siempre va a fluir de donde hay menos sal a donde hay más sal entonces ¿qué hace? digamos la planta acumula sales y siempre va a haber más sales en el compartimento que está más arriba por lo tanto el tallo va a tener más sal que la raíz y las hojas van a tener más sales que el tallo para que el agua fluya ¿sí? entonces siempre la planta va manteniendo la cantidad de sales mayor dentro de la planta que del suelo o sea el suelo mayor cantidad de sales perdón la raíz mayor cantidad que el suelo el tallo más que la raíz ¿sí? y las hojas más que tallo entonces se mantiene este principio ¿sí? de los bosis y es una de las fuerzas que mayor impulsa el agua hacia arriba no es la única pero es una de las que más fuerza tiene entonces teniendo en cuenta esto dentro de las vacuolas de todas las células de las plantas van a ir acumulando sales que va a hacer que el agua suba ¿sí? o vaya ese es uno de los principios la osmosis luego hay otros principios que tienen que ver también con que se pueden explicar a través de la química y la física entonces el otro principio es la cohesión que existe entre las moléculas de agua y por ejemplo la cohesión entre las moléculas de agua ¿sí? que tiene que ver con la atracción de cargas entre una molécula de agua y la otra ya que el oxígeno tiene carga negativa los hidrógenos tienen carga positiva y eso hace que se atraigan entonces hay cohesión entre una molécula y la otra ¿sí? y eso hace que las moléculas queden como agarraditas y además de eso tenemos que sumarle ¿sí? los puentes de hidrógeno por lo cual esos puentes de hidrógeno hacen que la cohesión sea muy elevada en moléculas de agua porque los puentes de hidrógeno son las fuerzas intermoleculares muy poderosas entonces la cohesión es una fuerza ¿sí? una resultante de que las moléculas se atraen por cargas y además por puentes de hidrógeno entonces eso hace que una molécula se atraiga una a la otra si yo tengo sales una concentración mayor de sales a medida que subo en la planta entonces las hojas de más arriba van a tener más sales que las de más abajo y así entonces yo tengo una fuerza que es la fuerza la fuerza osmótica la presión osmótica que va a impulsar el agua hacia donde hay más sal si a eso le sumo que el agua tiene cohesión por los puentes de hidrógeno y por la diferencia de carga que se generan en las moléculas las moléculas van a ir subiendo una tirando de la otra ¿sí? y a su vez tenemos que sumar a eso la capilaridad la capilaridad es el proceso por el cual los líquidos ascienden por un tubo muy delgado ¿sí? adhiriéndose a las paredes de este tubo por también fuerzas intermoleculares como pueden ser también las cargas o fuentes de hidrógeno lo que sea que haga que ese líquido se pueda pegar ¿sí? se pueda ver atraído a la pared entonces va subiendo por un capilar por un pequeño entonces imagínense qué pasa cuando tenemos los pequeños tubos que se forman en los elementos de vaso tráquea de las angio o en las tráqueidas de los de los helechos digo perdón de los gimnospermas entonces son tubos muy pequeños son como capilares entonces el agua va agarrándose y va subiendo también entonces todas esas fuerzas sumadas hacen que el agua trepe y trepe muchísimo entonces cuando una molécula de agua cohesiona con la otra y a su vez el agua que está se está viendo atraída por una cantidad de sal aún mayor cada vez que subimos en la planta eso genera una tensión una tensión entre las moléculas de agua y se forma como una cadenita de aguas de moléculas una tirando de la otra entonces va subiendo cuando llegan a la hoja llenan las los tonoplastos o también conocido como vacuolas de las células del tejido en empalizada o del tejido parenquima esponjoso llenan claro por los estomas empieza a escapar agua en forma gaseosa y cada molécula de agua que se gasifica que pasa del estado sólido del estado líquido al estado gaseoso al escapar hacia la atmósfera lo que hace es tironear de una molécula de agua que está dentro en forma líquida y la acercala a la boca del estoma entonces las miles de millones de moléculas que escapan en todo momento cuando el estoma está abierto de día y cuanto más sola hay más o cuanto la humedad relativa ambiental es más baja más escapan obliga a las otras moléculas a subir y escapar porque las moléculas llegaron arriba por el osmosis por todo lo que ya dije pero después tienen que escapar y tienen que salir o sea pasar del estado líquido al estado gaseoso involucra que la molécula pueda salir y cuando sale tironea de la puntita de la membrana citoplasmática y de la pared de las células que están ahí y deja otra otra molécula de agua pegadita a la pared y ahí cuando evapora la otra tironea y ese tironeo constante de miles de millones de moléculas de agua haciéndolo en todas las hojas hace que el agua salga y que entre más por la raíz entonces es un ciclo sin fin donde agua entra por la raíz por todos los mecanismos y fuerzas intermoleculares y fuerzas físicas y químicas que le conté asciende y escapa y a eso lo tenemos que sumar que la humedad ambiente tiene que ser baja porque cuanto más alta la humedad más se acerca al 100 menos posibilidad de ahí que una molécula evapore porque si afuera tenemos mucho vapor de agua la tendencia no es a evaporar es a quedar en forma líquida entonces a la planta le cuesta respirar y ahí es cuando hace degutación les comenté que estaban los id a todos entonces cuando la humedad relativa es baja se genera un potencial atmosférico muy alto y eso ayuda a que la planta transpire evapotranspire mucho más y la teoría que explica esto se llama la teoría cohesotenso respiratoria que explica cómo las plantas van a ir elevando el agua llevándola y transpirando si si la planta no evapotranspira se muere entonces a donde la planta le faltó agua en alguna parte de la raíz se empieza a quedar sin agua y muere porque si por algún motivo deja de subir agua y se arma un una burbuja de de aire dentro del elemento de vasotraquea o de la traqueida ese tubo completo desde que comienza hasta que termina en alguna hoja queda inutilizado y esa planta ya ese lugar no lo puede volver a usar nunca más ¿sí? porque no tiene manera de sacar esa burbuja que se genera ahí por la falta de agua o sea que el agua es fundamental y cualquier falta de agua en la planta adulta hace que la planta muera instantáneamente ¿sí? entonces el agua es fundamental para la vida de la planta y fallos en los riegos porque la mayoría de las carreras que estamos viendo acá la mayoría vamos a cultivar en macetas exceptuando bueno alguien que quiera vender plantas a raíz desnuda y las tenga en el suelo pero la mayoría va a ser todo en maceta entonces ¿a dónde se nos escapó el riego? y ya estamos ¿sí? básicamente y en el único momento que la planta puede soportar la sequía es en forma de semilla ¿sí? porque la semilla está preparada para soportar la falta de agua entonces ya tiene montones de mecanismos que la hacen resistir a veces años sin agua pero porque la semilla está preparada para eso y recordemos que la semilla tiene un embrión que es una planta en miniatura ¿sí? con órganos rudimentarios todavía no son los verdaderos órganos pero están ahí ¿sí? entonces esto es lo que yo le decía el potencial hídrico ¿sí? es una forma de cuantificar la tendencia del agua a fluir desde un lugar hacia otro ¿sí? teniendo en cuenta fenómenos como la gravedad la gravedad se opone a todo lo que mencioné antes la gravedad es una fuerza que está opuesta a todo lo que mencioné entonces la planta tiene que vencer la gravedad ¿sí? tiene que vencer esos 9,8 metros por segundo que impulsan todo hacia el centro de la tierra ¿sí? entonces hay que ver ¿sí? ¿cómo hacemos eso? y acá están ¿sí? estos que está acá estos potenciales son los potenciales que yo les dije el potencial soluto por ejemplo ¿sí? tiene que ver con la cantidad de sal el potencial pi tiene que ver con la presión osmótica el potencial p con la presión que se genera dentro de la vacuola cuando se llenan de agua ¿sí? el potencial b es la humedad ¿sí? y el componente gravitacional va en contra ¿sí? entonces cuando yo hago la sumatoria de esto que va a ir variando con las plantas ¿sí? va a ir variando con la especie con la forma que tengan sus células vasculares y con si la planta puede o no transportar más sales o menos sales o lo que sea ¿sí? va a ir variando y cada planta va a tener un potencial hídrico diferente algunas plantas van a tener un potencial hídrico muy bajo otras muy alto y eso hace que puedan tolerar más la humedad extrema o la falta de humedad o sean ahí intermedias ¿sí? una cosa y la otra ¿sí? y esto lo van a ver en fisiología vegetal ¿sí? en el cuatrimetre que viene o el año que viene ¿sí? todos estos potenciales y cómo se calcula y cómo se trabaja como para estimar o para ver ¿sí? cómo es la tolerancia o el transporte de agua y minerales en una planta ¿sí? entonces siempre vamos a ir de potenciales altos o sea de potenciales positivos a potenciales más negativos ¿sí? entonces vamos a tener que el suelo va a tener un potencial supongamos de 0,5 ¿sí? la raíz de 0,4 el tallo de 0,3 el tallo más alto de 0,2 las hojas más bajas de 0,1 ¿sí? las hojas más altas de 0 y las hojas bien altas las ramas bien altas ya empiezan con valores negativos ¿sí? cada vez más negativos y la atmósfera tiene el valor más negativo de todo ¿sí? cuando está con una humedad relativa baja cuando está con una humedad relativa alta la atmósfera también se transforma en un potencial alto positivo entonces el agua no tiende a no fluir a no salir ¿por qué? porque hay mucha humedad relativa ¿sí? ¿se comprende esto gente? ¿me hago entender? ¿sí, profe? sí todo lo que sube tiende que bajar pero hay una velocidad que la regula la cantidad de precipitación y de absorción de la planta en este caso lo que sube no tiene que bajar porque si baja la planta se muere en este caso todo lo que sube tiene que seguir subiendo sí pero bueno pero si baja baja 8 8 8 como hay algo para poder subir y completar todo el ciclo a eso me refería cuando lo que sube ah bueno ahí sigue si lo ves desde ese punto de vista más así sigue perfecto bueno y esto se llama la teoría coheso-tenso-respiratoria y describe como es el transporte de agua y nutrientes minerales dentro de la planta que lo van a reforzar en fisiología vegetal segundo cuatrimestre o el año que viene en biología también vimos eso de tensión cohesión para que claro la teoría es sí exactamente pero bueno mayormente van a verlo sí en fisiología y bueno qué pasa con lo otro con lo que se llama salvia elaborada o fotoasimilados los fotoasimilados sí van a transportarse no solamente para arriba sino que también para abajo porque las raíces tienen que comer entonces los fotoasimilados puede ir en cualquier dirección el agua las sales minerales los nutrientes minerales solo ascienden solo ascienden y como les dije antes sí hay una teoría sí que tiene que ver con la teoría de foco y sumidero sí el foco es donde se crea sí fotoasimilados que son las hojas por los órganos en el caso los tallos donde son fotosintestinales y los sumideros son lugares de donde van a ir a parar esos fotoasimilados entonces dependiendo del ciclo dependiendo de la planta dependiendo del momento es de donde van a ir mayor cantidad de fotoasimilados entonces como dije antes en la primavera van a ir fotoasimilados a las hojas o a las raíces que necesita la planta tomar más agua y hacer mucha fotosíntesis para seguir desarrollando en el momento de floración van a ir a las flores y en el momento de fructificación van a ir a los frutos y a la semilla si viene algún agente extraño y quiere comerse la planta va a ir también para ahí para que el metabolismo secundario se active y se active la defensa de esa planta la resistencia la tolerancia a estos intrusos y así entonces el fluema fluye para cualquier lado de la planta y además a donde la planta más lo requiere entonces el esquema general sería las hojas absorben dióxido y liberan oxígeno las hojas producen azúcares mediante la fotosíntesis el fluema transporta azúcares de las hojas a cualquier parte de la planta la raíz absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono además de absorber también agua y minerales el silema transporta agua minerales desde la raíz hacia arriba y la transpiración tira del agua hacia arriba para seguir que siga ingresando agua por las raíces si por algún motivo falta agua en las raíces este balance se pierde y la planta puede morir muy rápidamente hasta acá alguna duda alguna consulta gente no tranqui no no está bueno profe le quería hacer yo una pregunta así bueno viste que dijiste como que se forma esa cadena de moléculas de agua que va ascendiendo y que dijiste que en algún momento se puede formar como o que sería letal para ese canal que haya una burbuja de aire ¿no? claro eso se puede dar y por qué en qué caso se puede dar se puede dar en caso de que falte agua entonces las raíces no absorben agua y bueno quedan vacíos y puede directamente entrar gases al cilindro vascular porque digamos la endodermi no puede frenar los gases los gases van a difundir y van a entrar entonces ahí ya está en otro caso es cuando hacemos poda de raíces cuando sin querer hicimos un pozo y rompimos las raíces cuando hicimos trasplantes los trasplantes es un caso muy común de que haya este proceso de que entre aire dentro de de los tubos de los vasotraqueas los elementos de vasotraquea o de las traqueidas y cuando hacemos esquejes es muy común que la planta muera porque no lo hicimos tan rápido como para que la planta no pierda todos sus elementos de vasotraquea sino algunos aunque sea y pueda seguir transpirando claro sí también puede ser que sea como entrecomillado exitoso como un trasplante o claro el tiempo que tardo y la técnica que tengo cuando en qué momento corto esa rama o corto el árbol o corto lo que tengo que cortar para hacer ese trasplante o para hacer el esqueje o el trasplante cuánto expongo las raíces al aire el agujero o el pozo que hice digamos o el recipiente en que la puse en qué condiciones estaba en qué condiciones estaba el sustrato estaba seco estaba húmedo la regué rápido no la regué la regué y le agregué un enraizante la regué y le puse un antiyoc con sales o lo que sea eso depende de todas las técnicas y todo lo que yo haga al momento de hacer eso y es lo que va a tardar también la planta en recuperarse y continuar con su ciclo vital ¿sí? ajá ok gracias profe no es por qué entonces para entrar ya en tema fotosíntesis tengamos en cuenta esto ¿sí? recordemos a este órgano ¿sí? y la gente que tiene que rendir el primer parcial que no vino bueno ya ya le sirve ¿no? el embés y el haz o la cara adaxial o la cara abaxial ¿sí? el pesíolo la lámina o limbo ¿sí? o expansión laminar ¿sí? las nervaduras central o principal las nervaduras ¿sí? que le siguen las secundarias terciarias o cuaternarias ¿sí? o de primer segundo tercero cuarto orden ¿sí? el pesíolo la yema axilar la base foliar ¿sí? y la rama de la cual proviene ¿sí? y nace ¿de dónde? de un nudo ¿sí? en el nudo vamos a encontrar una rama ¿sí? una yema axilar y el pesíolo todo junto ahí en ese nudo ¿sí? eso es interesante no perderle el hilo ¿sí? tenerlo en cuenta bueno ¿y por qué es verde? pregunta este personaje raro de ahí abajo y bueno ¿por qué será verde? y bueno porque justamente tiene una molécula llamada clorofila que están dentro de los cloroplastos que al absorber la radiación solar ¿sí? absorbe todas las ondas de luz menos la verde y la verde la rebota ¿sí? entonces rebota la verde nosotros vemos el color verde porque es lo que no está absorbiendo la hoja la hoja está absorbiendo el resto del espectro ¿sí? electromagnético y rebota la parte del electromagnético que no absorbe que es el verde ¿sí? así las plantas que son azules lo mismo las que son violetas lo mismo las que son rojas lo mismo naranjas y así no quiere decir que los otros pigmentos no sirvan para la fotosíntesis sí sirven entonces un fruto hace fotosíntesis ¿sí? un tallo hace fotosíntesis una flor hace fotosíntesis pero no al nivel de la hoja que está especializada para eso ¿sí? la hoja hace fotosíntesis de forma ¿sí? muy bien muy perfecta en cambio un tallo bueno lo hará como pueda porque es un tallo una flor lo hará como pueda porque es una flor ¿sí? y un fruto lo hará como pueda porque es un fruto pero siguen haciendo ¿sí? no es que no a otros niveles a otras maneras pero lo siguen haciendo ¿sí? y la y la clorofila es la molécula fotosintética ¿sí? las otras son accesorias están ahí pero no brindan la absorción y la eficiencia en la absorción de energía lumínica como la clorofila las clorofilas ahí la ven ¿sí? y recordemos que los cloroplastos estaban mayoritariamente en este tejido ¿sí? que es el tejido parenquima fotosintético ¿sí? principalmente el parenquima fotosintético en empalizada que era el que estaba bien por debajo de la epidermis adaxial ¿sí? bien debajo de la epidermis adaxial estaba el parenquima en empalizado están los cloroplastos ¿sí? y esto lo vamos a ver el sábado que tengamos práctico este no el otro vamos a ver la parte de fotosíntesis ¿sí? entonces la organela es el cloroplasto como lo dije recién donde van a estar ubicados ¿sí? todas las moléculas de clorofila dentro de el cloroplasto y ahora vamos a ver un poco de la ultraestructura del cloroplasto ¿sí? vamos a ver un poquito esto de la ultraestructura del cloroplasto entonces el cloroplasto es una organela ¿sí? que como voy a a a mencionar ciertas cosas a modo de recordatorio que lo habrán visto en biología el cloroplasto es una organela ¿sí? que se cree de origen eh procarionte ¿sí? con su propio ADN al igual que la mitocondria ¿sí? tiene doble membrana ¿sí? y ese sistema de membranas lo que hace es generar ambientes bioquímicos diferentes para que se produzcan diferentes procesos bioquímicos en cada ambiente entonces en el espacio intermembrana membrana interna membrana externa van a ocurrir unos procesos y en los en los en los en los diferentes ambientes que se forman adentro en el estroma ¿sí? van a estar las granas y los tilacoides los tilacoides son el conjunto de granas ¿sí? dentro de esas granas dentro de esos tilacoides vamos a tener un ambiente ¿sí? bioquímico donde se va a producir la fotosíntesis eh en su fase lumínica que ahora vamos a ver qué significa todo ¿sí? entonces sobre las granas y sobre la cara más externa de los tilacoides que lo mismo son parte unos son parte de las otras ¿sí? se van a posar y se van a anclar a la membrana citoplasmática las diferentes moléculas de clorofila clorofila B y lo que se llama también ¿sí? compuestos fotosintéticos accesorios o antena ¿sí? esto es una foto de un microscopio electrónico ¿sí? de transmisión de un cloroplasto ¿sí? se ven las granas ¿sí? los tilacoides y las membranas las membranas intergrana ¿sí? que son las que unen los tilacoides entre sí esas cosas bolitas son ribosomas ¿sí? ribosomas que están ahí generando diferentes tipos de proteínas ¿sí? para que el clorofila funcione a full entonces antes de pasar a eso ¿sí? voy a pasar acá y les voy a mostrar esto de los pigmentos antena entonces ¿sí? los pigmentos antena como pueden ver en las diferentes imágenes que tenemos acá son unos pigmentos accesorios a la clorofila ¿sí? la clorofila no está sola la clorofila que es la clorofila y la clorofila B constituyen ¿sí? un sistema de tipo Z que se le llama también de fotosíntesis entonces que se puede ver acá como en esto que está acá ¿sí? que voy a agrandar un fotón viene incide con el fotosistema 2 ¿sí? que es el P680 ¿sí? ese fotón excita esa clorofila que es la clorofila si no me equivoco la B y luego ¿sí? o la A y luego ese fotón excitado va quitando el electrón del agua y ese electrón va volando y llega de alguna manera al fotosistema 1 que es el P700 ¿sí? o el clorofila o el no me acuerdo pero bueno llega ahí y entre los dos clorofilas hacen que se produzca ATP y poder reductor y ahora vamos a ver más específico eso pero no están solas ¿sí? son los pigmentos antena los que están ahí ayudando a que la planta ¿sí? pueda digamos que la clorofila pueda trabajar de mejor manera entonces acá se ve mejor ¿sí? tenemos carotenoides clorofila B y A ¿sí? y un centro de reacción que es un tipo de clorofila específica entonces la luz excita a los fotones perdón los fotones excitan electrones que hace que esos electrones fluyan generando una corriente eléctrica que va a dar como resultado ATP y poder reductor para generar biomoléculas entonces la energía lumínica es transformada de esta manera en energía química y la energía química parece mentira pero es una corriente eléctrica también en el último en el recóndito en el último momento ¿sí? y esa corriente eléctrica genera que motores moleculares produzcan ATP y produzcan NAP y NAP-PH ¿sí? que son los poderes reductores para generar luego moléculas de azúcares tengo una pregunta profe acá o sea a ver si entendí o sea los pigmentos antenas son pigmentos que captan la luz y van transportando los electrones hasta la molécula la molécula de clorofila o sea son pigmentos que reaccionan entre comillados más rápido a la luz y van haciendo así cascada de electrones hasta la clorofila un tipo de clorofila no es que reaccionen más rápido sino que es una antena porque funcionan como una antena ¿sí? cuando uno por ejemplo pone una antena más que nada pensemos en una antena parabólica ¿sí? esas redondas como las que están en la autopista ahí cuando pasamos por adelante de Canal 13 ¿vieron? sí bueno en la 9 de julio básicamente ahí arriba bueno que están esas gigantes parabólicas bueno pensemos en una de esas ¿todos han visto en algún momento esas antenas que están ahí en Canal 13 arriba de la autopista casi el 9 de julio? sí bueno ¿vieron las antenas parabólicas gigantes? bueno pensemos en eso ¿para qué está? y porque la radiación electromagnética que fluye a través de esas antenas o que llegan de los satélites o que llegan de otras antenas llega y va rebotando entonces para una mejor captación se hace una antena parabólica enorme para que reboten y al rebotar lleguen al centro de esa antena donde está el receptor esto pasa lo mismo los pigmentos antena aumentan la capacidad del centro de reacción que es un tipo de teorofila que no me acuerdo si es la A o la B ¿sí? que recibe fotones de todos esos pigmentos y trabaja mucho más rápido porque tiene la ayuda de mayor recepción de fotones y no solamente eso sino que los carotenoides por ejemplo los flavonoides y otros pigmentos que no me sale el nombre ahora ¿sí? la ficoeritrina la ficovidina otros ¿sí? captan radiación solar de diferentes longitudes de onda ¿sí? esto podemos verlo acá también fíjense con el espectro electromagnético entonces el espectro electromagnético nos muestra esto ¿sí? donde va la sonda y cuál es el espectro visible y el alubisible o sea el alubisible nosotros vemos del violeta ¿sí? hasta el rojo infrarrojo ultravioleta más allá del violeta ultra no vemos y más allá menor al infrarrojo menos que el rojo no vemos entonces todo lo que es violeta por ejemplo tiene que ver con los flavonoides entonces violetas negros entonces las plantas ahí absorben gracias a los flavonoides y más allá del violeta absorben con esos compuestos pigmentos los pigmentos amarillentos también a veces son flavonoides de otros colores los naranjas y rojos son carotenos los azules también son flavonoides o ficoeritrinas entonces ¿qué pasa? cuando yo tengo antenas aumento la cantidad de energía que pueda absorber la cantidad de diferentes fotones yo los combino ¿sí? entonces ahí mejoro la calidad de luz que pueda absorber ¿me hago entender gente? sí profe hay una pregunta estos pigmentos antena ¿están en la membrana de los cloroplastos? ah están en la membrana en la membrana del tilacoide en la membrana del tilacoide ok y de las granas que son partes unas de la otra ¿sí? entonces la intención de esta antena es como una antena parabólica o sea es absorber mejor la energía ¿sí? y llegar a a transportarla al centro de reacción ¿sí? al centro de reacción yo quiero ver si hay alguna foto acá bueno esta esta es eso es una grana ¿sí? ¿sí? la membrana de la grana que es como una monedita ¿se ve eso? ¿se entiende? sí 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 se ve bien o sea esta es la membrana ¿sí? de la grana esto y esto y acá da la vuelta así ¿sí? y acá están las proteínas intermembranas que son donde están las clorofilas fijadas y los diferentes pigmentos antena o sea en esta tremenda proteína intermembrana está fijada la clorofila en el centro que es el centro de reacción y diferentes tipos de clorofila y pigmentos todo por acá ¿sí? pegaditos en esa y en este también hay un montón captan energía lumínica y o sea los pigmentos antena están todos asociados a proteínas de membrana sí todos están incluidos dentro de la proteína ¿sí? ok imagínense que cada grana y tilacoides por consiguiente tienen no sé cuántos millares ¿sí? de estas proteínas o sea captan por eso digamos una planta llega a un 40 a veces ¿sí? y a veces más de porcentaje de radiación captada ¿sí? o sea tiene una eficiencia en la captación impresión importantísima esto es lo que vamos lo que se puede ver ¿sí? entonces la clorofila B capta tiene un pico de captación en la longitud de onda de 500 de 480 nanómetros acá ¿sí? la clorofila A y otro pico secundario acá en los 600 y pico y la clorofila A tiene un pico primario ¿sí? en los 680 680 y un pico secundario acá en los 420 430 combinadas las dos absorben a los 480 y a los 680 y los otros dos picos si a este ¿sí? el diagrama de longitudes de onda los picos de absorción le agrego el de los carotenoides le agrego el de los flavonoides empiezo a tener picos cada vez por acá y voy completando las longitudes de onda que absorbo ¿me explico? sí como que haces claro haces como una sería una máquina más eficiente claro bueno por eso la eficiencia en la captación que tienen las plantas en absorber ¿sí? acá pueden ver ¿sí? no se ve bien el dibujito pero bueno hay carotenoides diferentes tipos de clorofila clorotatatatatatatatatatatatata y son bueno tenés una gama de absorción importantísima y fíjense acá hay un diagrama molecular por ejemplo del fotosistema 1 ¿sí? cada puntito rojo son los pigmentos miren como ¿lo ven? y están cada cosa de estas está metida embutida en la membrana citoplasmática y de esto hay miles en cada millones en cada clorplastro, no sé cuánto habrá es una locura qué buena imagen la verdad está genial por eso que funciona tan bien está genial la verdad una maravilla por eso es que funciona tan bien por eso es tan eficiente y profe una pregunta la proteína donde están donde están como anexados todos estos pigmentos funciona como la proteína tiene una función como aglutinante claro es el cuerpo vendría a ser el andamiaje es la matriz una cosa es inseparable de la otra yo la cuento como que son dos cosas diferentes pero en realidad es un no Gracias por ver el video.